Estos directos son los más difíciles de hacer por encima de cualquier evento raro que haga uno. ¿Cómo están muchachos? Gracias por estar ahí presente, gracias por estar aquí. Estos directos son difíciles de hacer, hablando claro, weón. Si les soy sincero, me gustaría no hacer directo hoy, ¿sabes? Pero, mira, la vida tiene que seguir siempre, ¿sabes? Antes de empezar el streaming, antes de todo, weón, yo quiero verdaderamente, weón, agradecerle a mi comunidad y a gente que no sea de mi comunidad ni nada, parce, a todas esas personas que están tirando la buena en redes, brother, porque realmente, pana, yo creo que hasta esa presión y todo eso, esa presión social puede ayudar en algo y también para uno estar un poquito más tranquilo, weón, saber que todo lo que está pasando es una injusticia. Entonces, de entrada, weón, ver toda la gente tirando la buena es muy bonito, weón. Y yo sé, pues, yo sé que mi comunidad va a tirar la buena siempre, ¿sabes? Pero hay algo que sale de fuera de la comunidad de nosotros que ahí sí no lo podemos controlar. Pero en cuanto a mi comunidad, gracias por parar seguro en la raya, como siempre lo han hecho, weón. Se los agradezco mucho de todo corazón. Sí, toca, es gracioso, weón, justo ayer Aida me decía, me lo dijo en la noche, me dijo, tú te diste cuenta que por eso fue que nosotros nos conocimos. Y loco, weón, porque literalmente fue por eso, weón, los que no se acuerdan, yo conocí a Aida por el caso que se está viviendo ahorita. O sea, yo lo conocí porque a ella le habían dado en primera instancia siete años de prisión. Y ahí fue cuando yo estaba diciendo que yo era el que la iba a visitar, ¿se acuerdan? Así la conocí yo a ella. Loco, weón, porque fue así. Y justo ahorita, en este proceso, es loco porque estamos juntos, ¿sabes? Bueno, no sé, weón. Es tan difícil, cucho, hacer este directo porque simplemente son tantas malas rachas, weón. Yo vengo de tantas malas... O sea, yo vengo de una racha fea, brode. Hablando claro, yo vengo de una racha fea y es una racha fea hasta con la misma justicia también. ¿Sí me entienden? Yo vengo todo este rato en una mala racha, papi, que es que ella me tiene podrido. Lo de los periódicos, lo de la Corte Suprema, weón, lo de las demandas, hasta lo del equipo de fútbol. Parce, o sea, vengo en una racha podrida. Tras de eso, yo no sabía que esto iba a pasar. Aida nunca me lo mencionó en ningún momento porque ella sabía que... Pues obviamente, digamos, ella me llega a mencionar eso yo por allá en Miami, diciéndome que en cualquier momento la pueden sentenciar. Ella nunca me lo mencionó, ¿sabes? Ella nunca me dijo nada y cuando yo llegué acá fue que ella me dijo que... Bueno, lo que podía pasar. Fue la primera vez que me lo dijo. Bueno, en realidad ya no se lo dijo a nadie. Creo que se lo dijo a lo último, a sus amigos. Gracias, gracias a todos por los bonitos comentarios, muchachos. Y bueno, yo de eso no hay mucho que hablar, muchachos. Realmente yo creo que ustedes tienen algunas dudas, pero son dudas que son fáciles de aclarar. Es lo único que yo voy a hablar en el momento. Yo creo que Aida en algún momento va a salir a hablar y expresarse y ella es la más indicada para eso porque ella sabe lo que está viviendo. Mucha gente me ha escrito a mí como que tirándome la buena, que aquí estamos. Y bueno, yo sé que yo soy la pareja, papi, pero realmente, weón, aquí va a decir... Parro, es tan impresionante, weón. Ay, da, pana, qué mujer, Dios mío. Yo no puedo creer el... Parse, yo de verdad, de verdad. Yo he visto cosas en redes sociales, ¿sabes? Obviamente yo he visto cosas en redes sociales y ya llega un momento donde... Uy, m***a, donde yo digo, weón, ¿cómo puede ser Aida tan fuerte, brother? Parse, yo no puedo creerlo. Cuando la gente dice que Aida cómo está con un hombre como yo. Uy, pa, yo se las doy a todas esas personas. De verdad, yo se las doy. Tienen toda la razón, weón. Yo no entiendo, Aida, cómo está con un hombre como yo, brother. Esa mujer es impresionante, pana. Es impresionante, pa. O sea, ustedes no saben la tranquilidad y cómo maneja las situaciones, weón. Escucho, yo creo que a mí me llegan a decir algo así, weón. Y yo arranco en el carro de vida para abajo, pero en el 150 por otro y termino por hoy. Termino en un poste. Pa, eso es una cosa impresionante, weón. Y gracias a todo lo que está pasando y todo esto, weón, hace que uno admire más el tipo de mujer que es Aida. De verdad. Y bueno, yo lo dije en la historia ahorita. Ojalá en algún momento a las personas que hay algunas, para unas de un 5% de 100 que obviamente piensa que toda esta mierda se la merece Aida, weón. Y es gente estúpida, weón. Ojalá se dieran cuenta la clase de personas que es Aida. Gracias, Lucifer, por las 10 suscripciones. Todo esto es una mala racha, muchachos. Realmente todo esto es algo que no sé por qué está pasando, pero está pasando. Les aconsejo, si cualquier persona tiene alguna duda, alguna, no sé, weón, alguna cuestión por todo esto que está sucediendo, esperen hasta que Aida se pronuncie, que ella en algún momento se va a pronunciar, me imagino, y va a hablar de todo el tema. Por lo pronto, yo les voy a decir algo que, pues, que, esto es otra cosa, weón, que es que ni siquiera, perro, eso debería ser demandable, no. Hablando claro, weón, yo no sé eso por qué pasa. A Aida no le dieron orden de captura, la gente piensa que Aida tiene en este momento una orden de captura y que está en prisión, y eso es estúpido. Yo estuve ayer todo el día con ella en la casa, y ella en este momento es libre, puede hacer lo que quiera, hasta puede viajar. Ella en este momento no tiene orden de captura, y la gente se dejó llevar por las noticias, papi, pero es que los noticieros son una mierda, weón. Un noticiero, ¿cómo puede salir o un periódico a decir que ella tiene orden de captura cuando es falso? Ella en ningún momento tiene orden de captura, yo quiero que ustedes eso lo tengan en cuenta, que Aida en este momento está libre, porque mucha gente piensa que en este momento ella está en prisión, y no, ella no está en prisión, ella tiene 30 días para hacer, tiene 5 días para mandar su casación, que la casación es como, a ver, yo apenas estoy aprendiendo todo esto, ustedes saben que yo no sé mucho de temas de leyes, de política, de nada de esto, yo apenas estoy aprendiendo todo esto, pero la casación es como un recurso que se usa, como una herramienta, para apelar a algo que posiblemente sea un error, ¿si me entienden? Y ya eso lo mandan a, como a las personas más altas, eso llega a la Corte Suprema, entonces ya no lo elige el juez, sino que lo elige la Corte Suprema, entonces es una oportunidad que ella tiene, le dieron la oportunidad de apelar, por así decirlo, en la casación, estando libre, entonces ella está libre actualmente, mientras manda a la casación, que yo creo que todos estamos de acuerdo, perro, que, uy, pa, yo, parce, yo me estoy controlando, a lo bien, yo me estoy controlando, yo estaba antes de prender este stream, estaba que me tomaba una pastilla, porque yo le dije, Aida, yo llego a prender directo en este momento, y yo creo que yo insulto a todo el mundo, y me meten a la cárcel, hasta acá de Petro conmigo, hablando claro, yo estaba que me tomaba una pastilla, para estar tranquilo, para estar relajadito, para estar, si me entiendes, porque es que es absurdo, bro, es muy absurdo, huevón, vean, yo se lo, de verdad, yo lo digo, ni quieras porque yo sea el novio, huevón, nada, ustedes saben que eso es absurdo, huevón, eso no tiene nada de sentido, eso me da, eso me da mucha rabia, huevón, pensar en eso, bro, la verdad, me da mucha rabia, y la verdad es que, es que preñala, no, las cosas no se hacen así, muchachos, hay que dejar que todo fluya, ustedes saben que, que uno no puede hacer nada por encima de la ley, la ley es así, bro, pero yo si voy a decir algo, huevón, yo, o sea, yo no sé si yo pueda decir esto aquí, la verdad, no tengo ni idea si yo pueda decir esto aquí, bueno, igual lo voy a decir, o es que no sé, bro, si lo puedo decir, la verdad, hablando claro, no sé si puedo decir esto, presuntamente, eh, yo tengo, ey, que presa la ley, ¿no? Hablando claro, que presa la ley, brother, eso es estúpido, bro, yo no vi nada de Dallas, yo no vi nada de nadie, vean, la persona que apoye lo que está pasando ahorita es una persona estúpida, huevón, a quien p*** le dan 13 años de prisión por un delito como ese, pa, es como si hubiera cogido, ey, yo he visto violadores a lo bien, gente que viola, que le dan 7 años, de verdad, 7 años, huevón, pero eso no se lo da ni a una sesión, pues, huevón, eso no tiene absolutamente sentido, broder, o sea, por donde sea, es absurdo, y, y vean, yo les explico, o sea, hay un delito en específico que le están, que están acusando a Aida, es que vean que es que no tiene sentido, bro, eso ni siquiera uno tiene que ser inteligente para darse cuenta que no tiene sentido, broder, hay un delito en específico, que es el cual le están dando a Aida tantos años, y es el de que supuestamente utilizó al hermano para ayudar a la fuga de su madre, ese es el delito que Aida la está jodiendo, y es tonto, huevón, porque es absurdo, bro, digitalmente absurdo, broder, yo me enteré de eso antier, yo de eso no sabía, ¿sí me entiende? Es como que, ¿cómo van a acusar a Aida por, como, incitar a su hermano a ayudar a la mamá a la fuga, viendo que ese delito es de la madre, y hablando claro, yo no quiero decir eso, pero es que eso es de la madre, ahí no tiene nada que ver a Aida, Aida es la hija, entonces, entonces, la mamá incita a Aida, pero no incita al hijo, es como que, Aida es la que incitó al hijo, es estúpido, papi, ahí tiene que haber un gato escondido, ni el hijo de p***, eso no tiene sentido por donde sea que usted lo vea, eso tiene que ser un error, brother, eso tiene que ser algo, eso no puede pasar así, papi, eso no puede pasar así, huevón, eso es absurdo por donde sea que usted lo vea, bro, de verdad, no tiene sentido, huevón. Bueno, está bien, ese cualquiera por su mamá lo hace, todos estamos de acuerdo con eso, papi, usted por su mamá hace lo que sea, y yo lo digo aquí, mi mamá mató a alguien y yo la ayudo a enterrarlo, así, eso es delito, listo, acá usted la mamá, pero ese ni siquiera es el caso, huevón, el caso ni siquiera es ese, brother, aquí el caso es que a ella lo están acusando por algo, no de que ella le ha ayudado a la mamá, no es que eso, el caso es que a ella la están acusando por un delito estúpido, mi bro, a ella no la pueden acusar por supuestamente incitar a un menor de edad a un delito, cuando el menor de edad está literalmente ayudando a su mamá, supuestamente, toda esa mierda, huevón, es una cosa muy enredadora o que no tiene sentido. En resumidas cuentas, papi, eso es una cosa rara, pa, y papi, también, o sea, eso, bueno, ley es ley, pero el socio tenía 17 años, huevón, yo a los 17 años ya picaba de té y comía mientras la picaba, ¿sí me entiende?, yo a los 17 años ya era acuerdo de lo que sea, yo a los 17 años, pa, yo ya era todo un bandido, pa, uno a los 17 es claro, no, o sea, que hubiera incitado a un niño de 13, de 14, de 15, bueno, uno se lo acepta, pero aquí vamos a hablar claro, uno a los 17 años, uno ya es consciente de todo lo que uno hace, eso es otra cosa, bro, hablando claro, bro, es que, papi, eso por donde sea que usted lo vea, huevón, no tiene por dónde agarrarse, eso es un tema, huevón, que a mí me tiene, o sea, a mí me tiene con rabia, a mí me tiene muy angustiado, a mí me tiene triste, Aida lo maneja muy bien, pero ustedes simplemente póngase en la posición de ella, huevón, usted saber, papi, que es que usted no es una persona, que usted no es un delincuente, pa, usted saber que usted no es una persona que sea un daño para la sociedad, papi, que usted no, o sea, a nadie le va a hacer daño, huevón, y tras de eso que le den 13 años de cárcel, como si usted fuera, papi, no sé, una asesina en serie, bro, eso es una cosa heavy, bro, exactamente, mi mamá me tuvo a los 16, solo piense eso, mi mamá me tuvo a mí a los 17, perdón, uno a los 17 ya está claro, bro, ahí la decisión, huevón, eso es un cargo, huevón, eso es un cargo de la madre, cómo le van a dar un cargo a la madre, cómo le van a dar un cargo del hijo a la hermana, ay, pa, es que si escuchan como suena, absurdo de solo, eso suena muy estúpido, papi, suena demasiado tonto, huevón, es que no se sienta de pronto como, yo quisiera sentarme a escuchar, huevón, qué es lo que hablan a la hora de sacar esa sentencia, huevón, y los abogados que dicen, papi, cualquier abogado está a favor de Aida, todos los abogados están a favor de Aida, todos, ni siquiera tienen que ser fanáticos de Aida, tienen que conocer a Aida, todos están a favor de Aida, huevón, ustedes lo han visto por ahí en redes, todo el mundo está a favor de Aida, papi, porque es que es verdad, es verdad, bro, eso no es una sentencia, huevón, para una persona que no ha hecho algo, es que, Dios, esto es exagerado, huevón, es exagerado, yo esto yo no sé si sea bueno decirlo, pero a mí me da miedo, o sea, yo tengo miedo porque yo siento que eso ya ni siquiera es la ley, yo siento que eso no es la ley, brother, ya ahí hay algo más, vean, vean, yo les comento algo que pasó, que a mí me parece muy extraño y me importa un c*** comentarlo porque es que es real, si me entiendes, yo aquí no voy a mentir, no, no me digan, no lo digan, al que digan no lo digan, manelo permanente, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir porque primero, a mí nunca me ha dado miedo decir las cosas, y segundo, es verdad, y a mí no me da miedo decir la verdad, brother, no, no es presuntamente verdad, papi, eso es verdad, eso es totalmente verdad, y menos mal se grabó, porque ahí dimos cuenta que es verdad, igual lo voy a decir, porque es que sí, weón, es algo muy extraño, bueno, resulta que hubo un momento, claro, donde a Aida la condenaron y ella no sabía si sí o no tenía orden de captura, ¿por qué? pues porque todos los medios salieron a decir que ella tenía orden de captura y le buguearon el cerebro, ella sabía que ella no tenía orden de captura, pero como todo el mundo salió a decir que ella tenía orden de captura, pues papi, obviamente estábamos enredados y nosotros, ey, va a tener que entregarse, que no, como es la vuelta, o sea, papi, no se sabía que iba a pasar, gracias Aro por las 5 suscripciones, bueno, resulta que nosotros estábamos en la casa de Aida y nos quedamos en la casa de ella, todo el rato, papi, nos quedamos en la casa de ella, y ya nos dimos cuenta que sí, 100% confirmado, ella no tenía orden de captura, resulta, papi, que yo de la casa de Aida salí en la noche tarde, por ahí que, no sé, a las 11 de la noche estaba saliendo yo de la casa de Aida, y yo bajé por la loma de los escoberos, que es la loma por la que usted baja de la casa de Aida, es que, vea, se lo digo, es absurdo, bro, yo bajando, pues ustedes saben que yo ando en varias camionetas y ando con mis socios, nos bajamos, y bajando, weón, por una vía que nosotros hemos subido 10 veces, al día, pa, subimos, bajamos, es una vía que no se frecuenta, parce, los que no han ido a la loma de los escoberos saben que por esa vía no baja el p***o, weón, pa, como es que justo ahí hay un retén de militares, y más arriba había también policías, justo en la salida, papi, allá bajando por la loma del escoberos, y resulta que hay un retén de militares, y usted se baja, y el retén de militares son costeños, ahí en la placa de los carros decía Santa Marta, es que nosotros no las cogimos todas, este no es el problema, el verdadero problema aquí, es que yo estando con Aida, la mamá la llama y le dice, es mejor que te quedes en tu casa por si las moscas, papi, o sea, yo tengo miedo, weón, como no voy a tener miedo, bro, porque es que yo siento que eso va más allá de la ley, hay alguien ahí metiendo fuego, hablando claro, y yo lo digo aquí públicamente, papi, para que la gente sepa que si pasa algo es que investiguen de la manera que hay que investigar, o sea, obviamente toca cuidar a Aida como sea, bro, y la gente tiene que meter presión públicamente, porque es que eso ya es raro, si me entiende, eso ya es muy extraño, bro, y eso no, es que ya estamos hablando de militares, si me entiende, o sea, eso me pone hasta los pelos de punta, bro, porque de entrada, cuando yo, nosotros íbamos bajando, nosotros, eso se nos hizo re extraño nosotros, ey, que p***as hace un reten de militares aquí de Santa Marta en la Loma del Escobero, eso no tiene sentido, weón, si la gente supiera, papi, el por qué yo, se me hace extraño, ah, es que eso es simplemente un reten, es que ahí no hay retenes, se los juro que ahí no hay retenes, pa, se lo pueden preguntar a Mr. Steven que vive ahí, ha subido ahí toda su vida, en su vida ha encontrado un reten ahí, y se los digo yo que también he subido un montón de veces, pa, donde Mr. Steven, donde Aida, eso es imposible, porque primero es una vía que solo baja, tú no haces un reten en una vía que solo baja, papi, porque es que ahí vas a ser un trancón y el hijo de p***as, ¿sí me entiende? Eso a mí no me gusta para nada, realmente, eso es lo que a mí verdaderamente me asusta, porque ya no se trata ni siquiera de la ley, se trata de que eso puede ir más allá de eso, y no sé, weón, yo espero que todo salga bien, brother, y que verdaderamente se haga justicia, que es que es, papi, eso es lo único que está pidiendo justicia, no, usted no me lo ha preguntado y no sé si le vaya a incomodar, pero más que nada, más de que Aida sea fuerte, sería bueno que estuviera estos días con ella, sí, yo estoy todos los días con ella, bro, yo estoy todos los días con ella, yo ayer estuve todos los días con ella, ella obviamente siempre va a tener, pues, ella obviamente siempre va a tener, pues, la protección de, pues, de nosotros, que, pues, no es una protección, digamos, muy híjole, pero, pues, vamos a fuego con ella, ¿sí me entiende? O sea, esa es la cosa, ella tampoco está sola, bro, nosotros estamos a fuego con ella, o sea, nosotros no podemos pasar por encima de la ley, ¿sí me entiende? Eso es algo que, obviamente, pues, papi, hay que respetar la ley, bro, pero también hay que tener mucho cuidado, porque es que no se sabe si eso va más allá, ¿sí me entiende? Ese es el verdadero miedo, bro, ese es el miedo que a mí me da, eso ya, papi, estamos hablando de cosas muy raras, muy raras, brother, y eso a mí no me gustó para nada, yo me vine, hey, yo, nosotros nos venimos bajando, nos venimos investigando, ya, mamá, todo el mundo, hey, qué probabilidad hay de un retén ahí, ahora, qué probabilidad que haya un retén de militares de la costa, eran costeños, weón, entonces es como que, eh, y qué hacen por acá estos socios visitando las sierras, eso es muy raro, bro, brother, no, y no era un retén de, papi, vea, les voy a decir algo, es que, es la verdad, era un retén en una vía donde no transita nadie que no sea para bajar de la costa al escobero de militares costeños, eran como once, y tras de eso, más abajo, también habían policías, entonces es como que, socio, eso es muy raro, eso es muy, muy raro, weón, y si salen a desmentir, pues ahí hay videos que tenemos nosotros que grabamos, gracias a Dios, que no vayan a decir que nos vayan a acusar por algo, nosotros estamos diciendo la verdad, hey, eso qué, weón, esto por qué está enfocando tan mal, entonces ellos saben en qué auto sale Aida, no, porque si hacen retén para parar a todos, no tendría sentido, papi, así funciona un retén, cómo así, se cree que el retén para qué es, la pregunta tan tonta, no, se cree que un retén es para parar un carro en específico, que, hey, hay que tan, hey, va ese marido, y pa, qué pregunta más estúpida, mi hermano, ahí si pasaste la línea, estupidez, go, no, este marido hubiera ido en el carro, weón, hubiera dicho eso, lo tiramos de carro, pa, lo sacamos por la ventana, y que se vaya caminando hasta la casa, no, no puede hacer, no puede decir esa barbaridad, estarían que reforzaras tu seguridad, todo está demasiado raro, no, 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 es que ni siquiera se trata de eso, weón, se trata, hey, a mí, la cosa es estar guardadito, weón, y que también la gente entienda la situación que está pasando, porque esto ya va más allá, brother, va más allá, weón, y hablando, claro, hey, a mí no me gustó, yo, yo estaba viendo la sentencia, pues, yo estaba viendo, pues, obviamente, cuando a Aida la estaban acusando, y eso, papi, eso es absurdo, parce, si ustedes no se han visto eso, eso es absurdo, weón, parce, es muy, muy absurdo, bro, usted lo ve, y usted dice, ah, es que a mí no me gusta hablar de eso, pero es que hay cosas, es que, pana, por ningún lado que usted lo vea tiene sentido, weón, y yo no quiero hablarlo porque la gente va a decir, ay, María, es que, obviamente, la va a defender porque es el novio, o sea, yo quiero que ustedes lo vean y ustedes saquen sus propias conclusiones, weón, yo estoy seguro que yo no lo digo porque sea mi novia, papi, o sea, hablando claro, es porque es absurdo, es muy, muy, muy absurdo, bro, todos los comentarios de esa audiencia en YouTube están en contra del juez, papi, todo el mundo está en contra del juez, hablando claro todo el mundo, es la verdad, parce, es la verdad, y han pillado la típica frase de Anuela de que, eh, tú habla como si estuviste ahí, eh, pero tú hablaste como si estuvieras ahí, y es la verdad, brother, o sea, parce, ese, ese juez decía unas cosas que usted decía, eh, se acerca por el lado derecho, le pica al ojo y le susurra al oído que tienen que hacer esto, y es como que, Dios, papi, ese mandión desinventó esa historia, weón, ¿ah? y y y y y y y y y